Tú nos invitas a caminar y nos has dicho debemos de luchar por un mundo nuevo donde haya verdad, por un mundo justo donde reine la paz Con valor y confianza caminamos hacia ti, con valor y confianza todos unidos en ti Con valor combatiremos y confianza en ti tendremos con varí... Hola que tal, mucho gusto en saludarles por este medio Tu nombre es Rebeca Cruz y queremos invitarlos a que participen, a que nos escuchen Y que queremos transmitirles cosas de la vida cotidiana que nos pasan a cada uno de nosotros En el personal, a mi como mamá, a mi esposa, me gustaría poder transmitirles y darles testimonio De las experiencias de vida que yo he tenido Y que les tenemos que ver por este Amigos de Feito, yo soy la hermana Lidia Reina Ramírez Castro Y me gustaría compartir también parte de mi experiencia de vida De consagración al Señor Son más de 25 años de entrega y esto me parece que puede, en mi experiencia, darles algunos temas Además, los partidos de la Palabra de Dios y el Vaticano de la Iglesia Patrónica Y queremos llevar un mensaje así, de corazón a corazón Muy alegres estamos, muy contentos de poder compartir con ustedes la experiencia que Dios ha hecho de mí Una experiencia que me ha marcado como hombre, que me ha marcado como padre de familia Y estas experiencias quiero platicárselas, quiero decirles que ha hecho Dios en mi vida Para ver si de alguna forma a ustedes les sirve Y eso es lo que quiero que se manifieste en estos programas que tendremos Y seguramente sea de mucho interés para ustedes en la vida cotidiana que tenemos Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos próximamente Hola, ¿qué tal jóvenes? Yo también quisiera compartirles mi experiencia como joven Y qué es todo esto, el sentir que también como joven experimento Referente a estas cosas tan bonitas que es el acercamiento a Jesús y a María Y muchos, muchos temas muy interesantes que vamos a tocar Y bueno, los invitamos a todos El siervo de Dios, José Antonio Placarte y la Pastilla Fundador de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe Un sacerdote cabal, santo, leal a sus promesas de sacerdocio Tiene también mucho que compartirnos de su fisonomía espiritual Un hombre que supo vivir el momento histórico que le tocó Y que nos invita a vivir el nuestro A Él debemos recurrir, pedir su intercesión Pedir el milagro que lo lleve a su beatificación Esta es la indicación Queridos amigos de Internet Es un honor estar con ustedes Y es un honor, o debería decir, una gracia de Dios Conocer a almas tan hermosas como la Madre Orbe Como Carola, como Arrede Que ustedes la escuchan y la ven a través del Facebook Con todos esos videos, con todos esos comentarios Que nos hace el favor de hacer Y que recibimos retroalimentación de ustedes Queremos dar un pasito más Y presentarnos ante ustedes Somos yo abuelo, mi hijito Cayo Jorge Que ahorita me vine para cambiar un poquito el puesto de la cámara Él es padre de familia Rey de madre de familia Su hijita Carola Aquí la tenemos Y pues queremos eso Comunicarnos con ustedes Transmitirles lo que hemos vivido De nuestro Señor Que es una gracia Que es una alegría Que es un gozo Y queremos también que ustedes Nos retroalimenten con sus comentarios En el Facebook Pues ese es el pronóstico Es lo que prevemos Y es lo que queremos hacer Les pedimos sus oraciones Para que se lleve a cabo este proyecto Muchas gracias Mi alma está adherida al polvo Vivificante conforme a tu palabra Te expuse mis proyectos y me respondiste Enseñame tus preceptos Haz que tome el camino de tus ordenanzas Para que medite tus maravillas Señor Enseñame el camino de tus preceptos Que los quiero seguir hasta el final Palabra de Dios Amigos Y para poder hacer este programa Que queremos llevar al cabo Contamos con ciertas herramientas Y no podemos empezar por otra Sino la más grande herramienta Que contamos Que es la Sagrada Eucaristía Que es la fuente Y el culmen de la liturgia Y dentro de la liturgia El sacramento más grande Que tenemos Tenemos que encontrar Y saber No solamente con la mente Con nuestras neuronas De que Jesucristo Está real y verdaderamente En la Sagrada Eucaristía Con todo su cuerpo Con toda su sangre Con toda su alma Sino que eso pase A nuestro espíritu Y eso Nos llevaría A visitarlo Más frecuentemente A Rezarle A platicarle Nuestras cosas Y estar Simplemente Bueno pues A mi me va a tocar Experimentar Esta experiencia De poder transmitirles A todos El amor Que le tengo Tan grande A la Santísima Virgen María La Santísima Virgen De Guadalupe Reina de México Y Emperatriz de América Vamos a compartirles Durante estos trayectos Durante estos clics Que vamos a tener Para compartirles Todo ese amor Que debemos de tener A María Santísima Porque María Santísima Es el camino seguro Para llegar a Jesús El Santo Rosario Que también es un arma Muy muy importante Que nos mantiene Unidos a Jesús Por medio de María Santísima La meditación Por medio del Rosario En los misterios Nos hace reflexionar Sobre la vida de Jesús Y nos ayuda A estar en cercanía Con Jesús Después del pan De la Eucaristía Del cual habló Jorge Pues también va a ser Muy importante Que nuestra arma Nuestra herramienta Sea la Sagrada Palabra De Dios Este proyecto Lo fundamentamos En ello Y aquí está la respuesta A todo problema En nuestra vida Bajo en ella Bajo su resguardo Encontraremos Las respuestas Que Dios tiene Parcado en nuestros Estados de vida Casados Divorciados Jóvenes Señoritas Niños Consagrados Hay respuesta Para todos En el pan De la palabra En el sagrado Viva El padre José Antonio Plancarte La Bastida Tuvo Como grandes Amores De su vida El sacramento De la Eucaristía También La palabra De Dios El amor A la Santísima Virgen De Guadalupe Y con ella El rezo Del Santo Rosario Como una Arma edica Para vivir Con fidelidad Al Señor Sus promesas Del sacerdoncio Él tiene mucho Que enseñarnos Porque fue un sacerdote Muy cercano A sus fieles Muy cercano A Dios Ahí estuvo Su secreto Amor Amor